También gracias al Ministerio de Educación y a HAPTV Canal 8 han hecho una nueva franja infantil para todos los niños que se llama... Tatuca, trudeces, espacios, todo mundo. Vamos a ver de qué se trata Tatuca. ¡Tatuca! Esto es Tatuca, tu nueva franja de televisión. Acompáñame y juntos veamos Conciencia en el Mundo, un programa enfocado en el conocimiento. Son divertidas situaciones en donde los personajes ponen toda su creatividad para enfrentar diferentes retos y dificultades. De lunes a viernes a las 10 a.m. por Canal 8. Tatuca, tus raíces, tu espacio, tu mundo. Esto es Tatuca, tu nueva franja de televisión. Te invito a ver Mi Talento, Mi Historia, documentales inspirados en jóvenes talentos. Son historias que te van a encantar y que vale la pena compartir. De lunes a viernes a las 10 a.m. por Canal 8. Tatuca, tus raíces, tu espacio, tu mundo. Esto es Tatuca, tu nueva franja de televisión. Disfruta de Minerbloggers y seguí de cerca la historia de cuatro jóvenes universitarios que escriben desde su mundo para compartirlos con vos. De lunes a viernes a las 10 a.m. por Canal 8. Tatuca, tus raíces, tu espacio, tu mundo. Esto es Tatuca, tu nueva franja de televisión. Vamos a divertirnos con Lluvia de Estrellas, una serie hecha para nosotros los niños. Muchas historias que contar con mis personajes favoritos. De lunes a viernes a las 10 a.m. por Canal 8. Tatuca, tus raíces, tu espacio, tu mundo. ¡Gracias!